Y ahora si lo ultimo que me falta es dar el gran anuncio, que las fiestas patronales empiezan Hola, hola señores y señoras, bienvenidos niños, niñas, hola pequeña, ¿quieres estos globos? Si, mira que bonitos Hola chicos y chicas, bienvenidos a Andres y Hace Gamer, yo soy Andres y estoy super contenta Porque estoy aquí finalizando planes para las fiestas patronales del nuevo pueblo que estamos estableciendo aquí en Minecraft Tengo aquí un chiquitín de los aldeanos que quiso venir a ayudarme, entonces estamos trabajando Y hoy les voy a poner otra sorpresita que yo sé que les va a encantar a ustedes también Y lo que voy a tratar de hacer es poner un esquemari para hacer el castillo de la princesa Peach de Super Mario Brothers Hoy no, empezó a llover justo cuando les quería enseñar lo que acabo de hacer por aquí Y aquí está chicos y chicas, el castillo de la princesa Peach Uh, pero todavía no se ha terminado de construir Ahora sí está listo y hasta yo me disfracé ya de la princesa Peach también Tenemos el castillo de Super Mario Brothers, pero le tenemos que poner escaleras porque quedó muy alto Y qué les parece si conocemos el castillo de la princesa Peach por dentro Uh, me encanta, es como un videojuego de Mario Y tiene, a ver, estas puertas que hay aquí Uh, está vacío Ah, aquí no tiene nada Súper, súper lindo Y ahora sí lo último que me falta es dar el gran anuncio Que las fiestas patronales empiezan Hola, hola señores y señoras Bienvenidos niños, niñas Hola pequeña, ¿quieres estos globos? Sí, mira qué bonitos Damas y caballeros, niños y niñas Llegó el momento de revelar quién es el patrón de nuestro pueblo Y es Mario Pasen, diviértanse, coman, jueguen Andry Lovers, voy a poner más globos por aquí para todos los niños que vengan Uh, aquí veo otro chiquitín Chiquitín, ¿quieres globos? Ahí tienes unos Más por aquí Oh, ya sé, aquí en el castillo voy a poner algunos juegos Voy a poner un juego de tirarle a los dardos Y van a haber premios, van a haber peluches Van a haber muñecas Van a haber regalos Pasen, pasen señores y señoras Niños y niñas ¿Quieres jugar a los dardos chiquitín? Ven, te puedes ganar uno de estos juguetitos Aquí les voy a poner unos helados Son de gratis, no tienen que pagar Ustedes nada más, sírvanse Y, oh, ya tenemos aquí al primer participante tirando los dardos Y el chiquitín se ha ganado su osito ¡Felicidades! Y prepárense porque ahora voy a encender el carrusel Se están divirtiendo los aldeanos en el carrusel A ver si me puedo subir yo ¡Oh, me subí yo también! ¡Está bonito el carrusel! ¡Oh, caballito! Bueno, pues ahí dejo a los aldeanos que se diviertan un rato Porque yo voy a ir a ver los otros juegos Aquí tenemos un brincolín Vamos a ver qué más tenemos ¡Hola, don simpático Sacamuelas! ¿Qué le parece su trabajito aquí en el carnaval? ¡Oh, está interesante, André! ¿Quieres jugar? Sí, claro, ¿cómo no? Vamos a probar cómo está este jueguito Son juegos de pólvora ¡Oh, qué bonito! ¡Súper, súper genial! ¡Otro, otro! Adelante, adelante, André, sírvete ¡Ay, no, destruí el botón! Voy a ver si no puedo reparar A ver ¡Oh, sí, lo reparé! ¡Yay! Bueno, vamos a ver si este es de otro color ¡Me encantan los juegos pirotécnicos! ¡Otro, otro! And the Lovers, qué divertido ¡Wow! ¡Me encantan! ¡Uhú! ¡Uy, qué bonito! ¡Verde! ¡Wii! ¡Uy! Ese estuvo súper Dorado con negro ¡Me encantó! ¡Gracias, don simpático! Están súper divertidos ¿Qué tal? ¿Cómo le va, don Bonachón Buscafortuna? ¡Bien, bien! ¿Qué le van pareciendo las fiestas patronales? ¡Ah, están bien! Voy a jugar aquí este juego Dice que tenemos que tirar a las gallinas ¡Ah, me dieron unas bolitas! Me dieron estas bolitas aquí A ver ¡Ah! ¡No! Yo no soy muy buena para la puntería Pero parece que le estoy dando algunas ¡No! ¡No estoy nada buena para la puntería hoy! ¡Oh! ¡Tiré a una, tiré a una! Chicos y chicas Digamos que son de mentira esas gallinas Porque Porque a las pobres las estamos tirando en Porque a las pobres las estamos tirando en el freidor ¡Yupi! ¡Me gané dos monedas! ¡Gracias, don Bonachón! ¡Uh! ¡Diamantes de gratis! ¡Eso siempre es bueno! ¡Uh! ¡Me dieron cinco diamantes de gratis! ¡Wow! Así como así A ver ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Tengo que tirar el diamante Ahí en la placa de oro Y si lo logro me gano monedas Ahora El asunto es cómo lo tiro Con la Q Así con la Q ¡Yay! ¡Gané! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí va, ahí va ¡No! ¡No gané! ¡Va otro! ¡No! ¿Cómo le hice la primera vez de calculé exactito? A ver, vamos ¿Va otro? ¡Ah! No le gané Bueno, gané el primero La suerte del principiante, chicos y chicas Me gané diez moneditas Este está divertido Dice tira al zombi en el agua Ahí está el zombi Y cómo lo tiramos al agua ¿Cómo lo tiramos? ¿Cómo lo tiramos? Porque está ahí arriba Pero Vamos a ver este Ahí va, ahí va, ahí va Casi, casi Yo creo que A ver No me gané nada Quiere decir que tal vez no le estoy tirando Pero pareciera que sí Pareciera que sí Bueno, esa no Ahí no le pegué Ah, no, ahí no le pegué Ah, ya vi las flechitas Ya vi las flechitas Ok, vamos a ver otra vez Ahí sí Sí le di Sí le di Creo ¿Cómo está don fulanito fanfarrón? ¿Cómo le gusta el carnaval? Está bueno ¿Quieres jugar aquí, Andrés? Claro que sí Don fulanito A eso vine A ver A probar nuevamente Ah, me dieron un hacha Me dieron un hacha Ahora sí Y entonces ahora dice que le tengo que Ah, ya, ya, ya Ya sé Ya entendí Es como uno de esos martillos Que entre más alto llegue Mejor premio Uh, llegué alto Llegué alto Si le puedo pegar más fuerte esta vez A ver Vamos, vamos, vamos Oh, igual a antes Fuerte A ver, ahora sí A ver Le dimos Ah, no Ahora peor que antes A ver De más de cerquita Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Que llegue Que llegue Ay, no Estaba hasta mejor antes A ver Ay, no Pero es que le creo que Le voy a pegar como antes Entonces estaba llegando más fuerte Ay, no Ahí ni siquiera llegué A ver Ahí Vamos, vamos, vamos Vamos No Me rindo, don fulanito Gracias Guerra de pasteles Todos los jugadores tienen que comerse 10 pasteles Y el que termine primero gana Uh, voy a llamar a Capitán Misterio para que venga aquí a concursar conmigo Y llegó el Capitán Misterio vestido como nuestro patroncito Entonces vamos a empezar el concurso En sus marcas Listos Fuera Ay, 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 ay Me moví, me moví Uy, ahí me tomó ventaja ya el Capitán Misterio Ah, yo creo que ganó Ganó Capitán Misterio Chicos y chicas Súper, súper divertido este carnaval Me encantó Si a ustedes también les gustó Y les gustaría que siguiéramos jugando algunos días más Aquí en el carnaval En las fiestas patronales Díganmelo en los comentarios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!